Ok, bueno, ahora sí vamos a revisar el portafolio, que es básicamente lo que tenemos aquí a la orden. Ya vimos criptos, ya vimos indicadores, ya tenemos todo perfecto y ya está. ¿Cómo quedó? Pues recordemos que tenemos un 60, del 100% del portafolio, un 60 está en cripto, o sea, tenemos 28 criptos, tenemos 9 acciones que representan el 20%, 5 índices, 3 CFDs y un recibo del depositario. Y en cuanto a acciones, tenemos 3 del sector tecnológico, 3 de tecnología electrónica, que se me hace lo mismo, pero al parecer no, tecnologías sanitarias, consumidores preceder, consumibles, perecederos, perdón, comercio minorista y servicios al consumidor. Estos son básicamente los activos que tenemos en nuestro portafolio. De cripto tenemos Bitcoin, Ethereum, BNB, bueno, y de hecho les pasé la lista en Telegram, eh. Justamente en el Telegram se los pasé para que no estén copiando y pegando todo, sino que literalmente puedan solo descargarla y pegarla en su TradingView, ¿sale? Portafolio YouTube 2023 y listo. Empecemos con la primera. ¿Y por qué tengo rayones aquí? Disculpen. Ya, estaba explicándolo en el gráfico mensual. Ok. Bitcoin, precio actual 23,100 dólares. Para mí, el precio de entrada de Bitcoin, tenemos dos. O sea, en estas dos zonas les voy a poner una alerta, que son las que deberíamos de estar comprando Bitcoin básicamente. Y podemos poner hasta una tercera, eh. Ya está. Yo creo que con esto estamos muy bien. A ver. Primera compra es de un 12 y la segunda es de un 20. Ok. Ok. Perfecto. Para mí, estas son las primeras tres entradas que podemos tener directamente con Bitcoin. Les voy a poner a todas alarma. Que son muy importantes. Esto es mucho, muy importante. Miren. Primera. Primera zona a tomar en cuenta. 19,100 dólares. ¿Por qué hablamos de los 19,100? Bueno. Literalmente. Y es más, ¿saben qué? Podríamos. Bueno, pero eso ya es en futuro. Porque recuerden que para mí la proyección sigue siendo un rebote a la media para seguir cayendo. Si en marzo o a mitades de febrero esto hace un rompe. O sea, rompe la media de 55. Y hace una polla, entonces aquí, ahí vamos. Ups. Uy, se me borró. Entonces, aquí es donde nosotros estaríamos nuevamente comprando. Aquí. Pero después de que haya ocurrido todo esto. Si ustedes ven que el precio está aquí y otra vez vuelve a caer, ahí no se compra. Es en el rompe y apoya en caso de una tendencia alcista. Mientras no tengamos patrones de una tendencia alcista, nosotros nos quedamos fuera. ¿Sí? Por lo tanto, con la proyección que tenemos que es de un rebote alcista a la media para seguir cayendo. Estas son las tres zonas para tomar en cuenta en Bitcoin. 19,100. ¿Por qué? Porque está debajo de los 20,000 que es un número psicológico. Y es como haber comprado en 20,000 dólares justamente en el máximo anterior pasado. Que todo el mundo andaba diciendo. Imagínate, haber comprado en 20,000. ¿Sí? Y haber vendido en los 70. Es un 260%. ¿Sale? Después de ahí, solo estamos en tres zonas más. ¿Cuál es la siguiente zona? Básicamente los 16,700 dólares. ¿Por qué? Es un área de volumen importante. El precio ha parado de caer justamente en esta zona. Y parece que ahí puede ser un posible dip. ¿Sale? Sin embargo, si esto llega a romper, la siguiente zona de volumen es esta que tenemos en pantalla. 13,500 dólares. Después de los 13,500 dólares, hay que sacar el promedio. Y estamos hablando de 19,132 más 16,750 más 13,580 entre 3. Nuestro... O sea, haciendo estas tres compras, ¿sale? Nuestro precio promedio de Bitcoin queda de 16,487. O sea... Bueno, básicamente aquí. 16,400. Ese sería nuestro precio promedio de Bitcoin. ¿Sale? Haciendo estas tres compras, y sería tú haber comprado Bitcoin en 16,000 dólares. Que les voy a decir algo. No piensen en los dolaritos que están comprando. ¿Por qué? Si ustedes ven ahorita Bitcoin en 16, o sea, digamos, hacen estas tres compras. Les queda en 16. Y el precio todavía cae a 12,000 o 9,000. Van a decir... Uy, es que yo estoy en 16,000, no manches. Quedé súper arriba. Hubiéramos comprado más abajo. Sí, pero a ver. Adivino tú no eres y no sabes si va a llegar a los 9,000. ¿Sí? Ni yo soy adivino. Como para saber si va a llegar a cualquiera de esos tres targets. Lo que sí sé es que Bitcoin va a volver a subir a su máximo histórico. ¿Cuándo? No tengo ni idea. Le va a faltar tiempo. Pero a ver, ¿tú qué prefieres? Porque si tú no compras aquí, en 16, que porque se va a 9 y efectivamente llega a 9, no vas a comprar tampoco en 9,000. ¿Por qué? Porque vas a ver videos donde dice que Bitcoin se va a 3,000, se va a 1,000. Y entonces te va a dar el miedo y tú, no, mejor me espero a los 3,000. Me espero a los 1,000. Esto va a empezar a subir. Vas a querer comprar en el retroceso. Retrocede. Vas a querer a que baje más. Y se va a ir sin ti. Y ya me pasó y seguro les va a pasar a muchos de ustedes si es que no toman las decisiones correctas. ¿Sale? Entonces, es mejor estar metido en 16,000 y esperar el máximo histórico donde tú ya le estás ganando un 328%. O sea, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Que donde queda tu precio, independientemente donde está en ese momento, sino la proyección a futuro es para ganarle un 328%. ¿Sí? Y ya está. Eso lo quiero que quede muy claro porque habrá muchas veces que estemos con el portafolio en rojo. Y es normal. Es raro que durante todo un año tu portafolio siempre esté en verde. ¿Sí? Entonces, en Bitcoin ya tenemos nuestras zonas de entrada. En Ethereum tenemos lo mismo. En Ethereum nos vamos a basar primero en los $1,000. $1,000 para mí serían las mejores zonas. Bueno, $1,100. Ahí está. Para mí son las mejores zonas. Después nos vamos a los... Es que ya $500 es mucho. $730. Y finalizamos con... Está muy abismal esto, ¿eh? Es que realmente Ethereum no tiene mucho... Mucho volumen que digamos. O sea, subió de volada. Ok. Creo que así está bien quedar. Mira, a ver. Son las mismas tres compras que con Bitcoin. Una está en $1,000. ¿Por qué? Porque este ha sido el suelo. Básicamente de... Pues esta tendencia bajista. Los $1,000. $1,000. $1,000. $1,000. Después, a partir de ahí, buscamos un $33,000 abajo. Porque aquí no hay volumen. Y las siguientes zonas están los $731, ¿sale? De los $731, obviamente puede oscilar en $500, $600. Que es otra zona importante. Pero de aquí a acá, no vale la pena hacer esa compra. Vale la pena recomprar con un porcentaje más abajo. El cual está en $430, justamente antes de que llegue a los $3,900, que es su zona de volumen. Pero aseguramos unos cuantos dolaritos arriba para no quedarnos fuera del trade. ¿Sale? Aquí, haciendo esas tres compras, el precio promedio queda en $1,093, más $734, más $437, entre $3, queda en $754. Aquí es donde queda nuestro precio promedio, ¿sí? En la línea amarilla. Y de ahí, al máximo histórico, es un 567%. Por lo tanto, estas son nuestras tres zonas que hay que tomar en cuenta para comprar Ethereum, ¿sí? Y es comprar Ethereum a lo largo del año, ¿sale? Ya está. La primera es la... Estas son como nuestras primeras compras. BNB. Con BNB tenemos un caso muy particular porque no hay muchas zonas que nosotros podamos decir... Ah, aquí podemos hacer... Espérate, ¿por qué no me aparece aquí el volumen? Sin datos sobre el volumen. Mira tú. Qué chistoso, ninguna de estas tiene datos, ¿eh? Bueno, entonces vamos a verlo directamente en... Versión no, listo de seguimiento, BNB. Ok, aquí sí tenemos. Y estamos en el mismo problema. 120, por ahí estaba viendo. Uy, está muy... Muy acelerado. A ver, con BNB está fácil. Esta es nuestra primera zona de compra. 230. Segunda zona. En los 120. Nada, yo no creo que vaya a caer de... De 100 dólares, ¿eh? Aquí solo tenemos dos zonas de compra. Aquí está fácil. Aquí tenemos en los 230 y en los 124. En caso, ha sido un desplome abismal. ¿Por qué? Bueno, la diferencia también de aquí a acá es de un casi 40%. Como solo son dos compras, pues al final termina siendo un muy buen promedio. Queda de 229 más 124 entre 2. Estaríamos 176. Estaríamos nosotros teniendo o comprando a este precio. ¿Sale? Sí. No, es que a ver, que llegue por debajo de 100 dólares, olvídate. Es algo... No, no es un escenario factible. Ok, ya está, perfecto. Vamos a ver qué está con A, B. Con A, B... Es que les digo, lo primero es encontrar el suelo. Y el suelo siempre es donde ha estado anteriormente. Esta es nuestra primera entrada en A, B. La segunda está fácil porque aquí la tiene marcada. Está en los 30. ¿Dónde la tiene marcada? Básicamente aquí, es esto. Aquí el precio se detiene de subir, sube una vez más y retrocede a esta misma zona. Ahí ya sabemos que hay volumen, hay interés de la gente. ¿Sale? Y... No, y ya está. Es que les digo, con las altcoins tampoco hay que arriesgar mucho. En donde sí metí compras y compras en caso de desplome, Bitcoin, Ethereum y BNB. Son las tres que si se llegan... Bueno, en especial Bitcoin y Ethereum. Si se llegan a desplomar, hay que comprar todo lo que se pueda. ¿Sí? Con estas nos reservamos un poquito el... En la carterita. Porque, a ver, son altcoins, son proyectos buenos. Los elegimos. Pero tampoco voy a meter la mano en el fuego por ellos. ¿Sí? Ahí. Estaba sacando aquí el promedio de la calculadora. Es 53 más 30 entre 2. Queda en 41. Aquí es nuestro precio promedio. ¿Sale? Con AVE. En dado caso de tener esos dos trades. Que les digo, esto viene en el escenario. Que vengan de la media y caigan. Porque es agarrarlo más bajo. Pero si esto comienza una tendencia alcista. Rompe la media y hace la polla. Aquí se hace la primera compra. Y a partir de aquí vamos a ir comprando en cada retroceso. ¿Sí? Eso quiero que quede clarísimo. Porque para mí la proyección sigue siendo bajista. Pero si al cabo de mitad de febrero. Inicios de marzo. Esto rompe para arriba. Ahora las compras se empiezan a hacer en los retrocesos. Haz de cuenta. Así mira. Sería en este ejemplo. Rompe apoya. Aquí compramos. Aquí volvemos a comprar. Y aquí volvemos a comprar. Y precio promedio queda como por aquí. Lo mismo. ¿Sale? Esta es la proyección. Esto es lo que haremos si el precio va al cista. Si el precio se queda normal. Pues tranquilos. Vamos por esas dos zonas. Con Atom. Atom tenemos muy buenas oportunidades. Atom. Las primeras zonas son aquí. Les digo Atom. No se les vaya a ir. Porque Atom. Me ha hecho ganar una. Que no se imaginan de dinero. Segunda zona. Yo creo que está por los. Y todavía tenemos hasta una posible tercera. Ya está. Estas son mis tres zonas. Para operar Atom. Para irlo comprando. La primera está en 8.93. Que es lo más probable. Que vuelva a tocar. Rapidísimo. ¿Sí? La segunda está en 5.60. Que es básicamente el mínimo. Que tuvo este año. No, este año. Que diga. El año pasado. Hasta los 5.60. Y si llega a caer. Más de ese mínimo. Porque fue una zona de absorción. Viene al área de volumen. Que ha tenido en el pasado. Que está en 3.80. ¿Sale? Entonces calculemos. Nuestra área. O bueno. Nuestra zona importante. Que viene a ser en los. 8.93. Más. 5.72. Más. 3.81. Entre 3. Precio promedio de Atom. 6.15. Aquí queda Atom. Que a ver. Agarrarlo de 6. Está brutal. Vale. Ok. Perfecto. Oigan. Este video lo voy a recortar. O sea. Voy a cortar todo el análisis. Y nomás voy a dejarlo en el portafolio. Porque a ver. Teniendo desde aquí. Hasta el máximo. Es un 650. O sea. Le estamos tirando. A poderle sacar un 600%. A este Atom. AVAX. Con AVAX. Es llegar. A la parte baja. Y. Más no hay nada. Creo que con AVAX. Solo tenemos un punto de entrada. No. Es que el otro está muy. Muy mal. No. Con AVAX. Solo vamos a entrar en un punto. Aquí abajo. Abajo. Porque. De ahí en más. No tiene. O sea. No tiene nada de volumen. Interés. Hasta los 360. Mira. La ponemos por si acaso. Pero ya te digo yo que. Es como un 60%. No. Más. No. Es. O sea. Ese. Ese es un desplome seguro. Y si llega a ocurrir eso. No creo que AVAX se pueda recuperar. Dudo mucho que llegue a esa zona. Pero a ver. Vamos a calcularlo. Para mí. Solo hay un punto. Y es en 10.63. De hecho. Este lo voy a poner en rojo. Para saber que es uno. Con poca probabilidad. ¿Sale? Que si llegara. A tener. Ups. Que si llegara a tenerlo. Estamos hablando 10.63. Más. 3.67. Entre 2. 7.15. Les digo. No me convence mucho. Pero. Pero bueno. Yo prefiero tomarlo. De los 10. Hasta los. 150. Que llegó. Es un 1000%. 1200. Si lo agarramos más abajo. Es casi un 2000. 1000. No sé. No me convence. A ver. Bone. Bone es un meme. ¿Ok? Bone es un meme. Y no hay mucho que hacer. Aquí solo una entrada. Y la entrada está clara. Si Bone llega a los .90. Entramos. Listo. No hay más. Este es el área de volumen importante. ¿Sale? Nervos. Nervos. Aquí tenemos. Bueno. Yo tengo. Pero. Lo vamos a calcular. Como si fuera de 0. A nuestra zona más baja. Que está en los .20. Y ese es lo más bajo. Que ha caído. Entonces también. Esa es una única zona de entrada. No hay más de bajo. Dogecoin. Vamos a verlo. Aquí se pone interesante. Doge. Si es algo que yo pudiera meterle. Otras recompras. ¿Eh? Porque sabemos que es explosivo. Esta es la primera zona que vamos a comprar de Doge. En. 0.055. Segunda zona. En caso de un desplome. Porque los memes son así. Aquí. Y estamos hablando de precio promedio. Queda en. 0.055. Más. 0.009. 5. 0.65. Entre 2. 0.32. Aquí queda. Ahí está. Ese es básicamente. Nuestro trade en Dogecoin. Si se llega a desplomar. Pero les digo. Aquí está perfecto. De esos no. No quiero tener muchas compras. A ver. Polkadot está también en un mínimo. Polkadot sería esperar otra vez que vuelva a bajar a un 4.40. Y ya está. No hay más. Yo de hecho conocí Polkadot en 2020 en 4 dólares. Y le saqué un super trade. Entonces lo mismo. Polkadot por los 4 dólares. No hay nadie que se la deba de pensar. ¿Sale? Eso está ahí. Clarísima. LDO. Vamos a ver. O sea. Y además no hay otra zona. O sea. ¿A dónde? ¿A un dólar? No. LDO. LDO. Vamos a verlo aquí. También solo tiene una zona importante. Y está en 1.06. Bueno. Podemos calcular esta otra también. Que llegó a ser como un desplome. Alertas por aquí. Alertas por acá. Y vamos a ver cuál llega primero. Esta vamos a ponerle. A ver. ¿Cuánto es? Tiene 1.061 más 0.579. 1.64. Ah cabrón. ¿Cómo? Ah sí. Entre 2. Entre 2. 0.82 queda. Aquí queda básicamente. Nuestro trade. Ok. Eso para LDO. Link. Link. Si hay más oportunidad. Y link. Si hay que acumularlo. Es un oráculo. Muy importante. Link. Si se llega a desplomar. Yo sí compro mucho. Ahí están mis tres zonas de link. Basadas en lo mismo. En que este es la parte más baja. Este es un área de volumen importante. Y aquí es donde estuvo. Antes de siquiera empezar. Un mercado alcista. ¿Sale? Ok. Perfecto. Promediemos. Para ver dónde quedan. 5.29. Más 1.70. Más 0.45. Entre 3. 2.48. Si le sume bien. A ver. Me sorprende que ese esté saliendo más arriba. 0.45. 0.45. Más. 1.70. Más. 5.29. Así. Ok. Entonces 2.48. Perfecto. Ahí quedamos con el promedio de link. Mana. Mira que pegadita. Que desplumadita se puso hace nada. Pues mana volverá a que llegue a estos precios. Después. Con mana solo me voy a arriesgar dos veces. Ya está. Aquí y acá. Perfecto. Precio promedio de mana queda en 0.32 más 0.097. 0.41. Entre 2. Ah. Mierda. Entre 2. Punto 20. Ahí básicamente quedamos con mana. Que si llega a tener una subida buena. Ese es de un casi 3.000 por ciento. Matic. Matic. Matic primera zona. Segunda zona. Y ya está. Si no. Esa ya está muy muy. Muy por debajo. Ok. Vamos a ver. 0.38. 0.78 más 0.74. Entre 2. 5.56. 0.56. Esto queda aquí. A la mitad. Nuestro precio de Matic. Matic. Mira turma. Este tremendo gap que tiene ahí. Con maker. Básicamente nos vamos. A esta parte que es de las más bajas. Y ya está. Esta solo tiene una zona de entrada. Si maker. Solo me voy a arriesgar una. O P. Este si hay que tenerlo en cuenta. Mira todavía subió más desde que lo calculamos. A este me gustaría ganarlo por debajo de 2 dólares. Yo creo que 1.26 sería bueno. 1.26. Si. O sea estamos hablando de. Que esto llegue a caer. 40. Pero que me avise cuando esté en 2. Porque en 2. Está buena también la operativa. Rose. Ah caray. Como que ya llegó. Ah claro. Es que está esta velita. Ya ya ya. Ya entendí. A ver. Punto 34. Esto es lo más bajo que podemos agarrar a Rose. No hay más. Fácil. Vámonos Rose. Sand. Aquí tenemos. Lo mismo. Casi igualito. Dos zonas para entrar directamente en Sand. Esto queda de 0.39 más 0.19 entre 2.29. Entre 2.29. Shiba. Y ya está. Yo con Shiba solo voy a entrar una vez. Y va a ser aquí. Sol. Solana. Joder. Ojalá no se termine desplomando más. Y si se desploma más. Lo espero aquí. Y ya está. Solo me arriesgo dos veces por Solana. Quedamos en 9.92 más. 3.55. Entre 2. 6.73. 6.73. Ya está. Spell. Bueno ya vamos a terminar las criptos y lo demás ya está rápido. No hombre. Con Spell no hay mucho que hacer. Con Spell. Nomás que esta madre baje a 0.006 y nos avise. Ton. Hija de su madre. Esta sigue subiendo como loca. Pero no puede subir tan así. Tanto tiempo. Esta que me avise en 1.90. Y que me avise si se llega a desplomar por los. 1.36. Ya está. A ver. 1.91. Más. 1.36. Entre 2. 1.63. Ya está. Uy ya vamos a terminar criptos. Esta la tenemos en. XMR. A ver. Ah esta si tiene. Ay cabrón. Esta si tiene. Esta si tiene grasa. A ver. Precio. Primera entrada. Aquí. Que chistoso que ninguna me arroje volumen. Más que las primeras tres. Y XMR si me puedo arriesgar un poquito más. Porque hay data. Mira. Aquí le ponemos alerta. Perfecto. Otra alertita por acá. Otra alerta. Promediamos. Para ver donde queda los. El trade. Y es básicamente. 123. Más. 88. Más. 62. Entre 3. 91. 91. Ya. Es que el problema de spell. Es que está en la misma velita. Mira a ver. Esto hay que bajarlo. A ver. Estábamos. Perdí un poquito la cuenta. 123. Más. 88. Más. 62. Entre 3. 91. 91. Ok. Perfecto. X, T, Z. Tesos. Lo mismo. Lo agarramos por la parte más baja. Que yo creo que está un poquito. Debería ser aquí. Ok. Punto 40.8. Y si se llega a desplomar. Ahí lo compro. Tesos me gusta. Ok. Quedamos en. 0.82. Más. 0.48. 1.3. Ah cabrón. Ay, 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 ay. 1.3. Entre. 2. 65. Ah, miren aquí. Ahí queda. In the rivers of Babylon. Ethereum Classic. Esta está divertida. Aquí compramos nosotros. Y... ¿Dónde más? 15. 15. Yo creo que en 10. Ya está. Bueno, 15 y 9. No more Mr. Nice Guy. No more Mr. Nice Guy. A ver. Alexa, reproduce la lista madre en Spotify. Vamos a ver. De nuevo, para alentarme aquí. ¿Qué sigue? A mí me gusta la música tradicional mexicana ranchera, eh. Alejandro Fernández, Vicente, Cristian Nodal. 15.8. Más. 9.07. 24. 24. Esta es como la parte más tediosa del portafolio. Cuando empiezas a sacar los promedios, los puntos de entrada. Pero luego ya está fácil porque nomás te avisa cuando llegas a tu precio y compras. Compras y... Y ya, dejas que los trades se hagan. Así que, cuéntenme, ustedes, ¿qué les gusta escuchar de música, eh? Yo soy muy latino, muy ranchero y muy latino. A ver, este es Neo. Neo está fácil. Solo tiene un punto de entrada y es el más bajo que ha tenido, eh. Contar mi secreto. Uh, ok, XRP. Con XRP está un poquito complicada. Una más y ya. Ya no vuelvo a entrar en XRP aquí. Ok, ya está. Estas son las dos de XRP. Y XRP las mantenemos en 0.30 más 0.18, no debe ser mucho, entre 2.24. Es correcto. Pero soy un caballero y mejor. A ver. Vamos aquí. ¿Dónde está? No, creo que con Xilica solo voy a entrar otra vez y llega a esa zona, eh. Y ya está. No, ya lo vi bien. Y puedo herediarme un poquitito más. Porque sí, o sea, termina sacando una buena lana si entras ahí bien. Ok. O sea, aquí son 0.0. Ya, cripto compadres, terminamos las criptos. 0.007. 11. Es la única vez que te voy a contar. Vamos a ver los índices. Porque aquí los índices se pone un poquito más... Más divertida la cosa, eh. El DAX. Aquí nomás tenemos 5. A ver, el DAX está fácil. Comprar en el... Eh... Un poquito en la media. Y en el área de volumen importante. Ya está. No nos interesa más. ¿Por qué? Porque un índice no se va a desplomar como una cripto. Si un índice se desploma un 40% como una cripto. O sea, el mundo va a colapsar. El mundo... Va a ir, pero... A donde ni se imaginan. Y esto queda en... 1.300... No, 13.864 más... 13.142 entre 2. 13.500. Precio promedio del DAX. 13.500 básicamente. Perfecto. Dice Fernando Fernández. Buenos días, Cesaros. Que me gusta la música mexicana. El pop en español. Y los soldes en inglés. Hombre, yo estoy igualito que tú. Música mexicana, pop en español. Y oldies en inglés. Esos... Ahí yo ando siempre a por todas. Oye, ¿qué oldies en inglés te gustan, eh? Y le digo a Alexa que lo ponga. A ver, ya quedamos con el... Vamos al Nikon. Nikkei. Aquí está fácil. Solo tenemos una entrada. Esto no va a caer más de lo que ha caído aquí, eh. Con el SP tenemos muchas, Dios mío. A ver, pero ¿por qué tengo rayado el SP? Aquí no puede estar rayado esto. Con el SP, la primera entrada está en los... 3.800. Y la segunda entrada está aquí. 3.600. Listo, con esto sí le damos. Hotel California. Alexa, reproduce Hotel California de los Eagles en Spotify. Alexa, volumen 5. Listo. Listo. Gracias. Listo. 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 Gracias. 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 Llevamos. Ok. Perfecto. Esto vamos bien. 168. A ver. ¿Qué otra? A ver. Víctor García Calimba. A ver. Vamos a poner. Alexa. Reproduce. This is Calimba. En Spotify. This is Calimba. En Spotify. A ver. ¿Qué sale con eso? Jorge dice. Hiciste que también mi Alexa pusiera la canción. Ja ja. Eso pasa. Eso pasa seguido. Ah cabrón. ¿Cuál es eso? Solo déjate amar mi querido Esteban. Nos estamos poniendo aquí románticos. Eh. Mira. Sí. lotsos. A ver. Gracias. 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 Casi que si es de forma equitativa del 60% le tocaría un 2.15% por ciento de nuestro capital a cada una, ahora, no todas vamos a estar adentro al mismo tiempo ¿por qué? porque no, no caen al mismo tiempo y llegamos a lo mismo habrá muchas que se caigan toquemos en la entrada comencemos y empiecen a subir antes que las demás y podemos venderlas tomar ganancias y entrar a otras y así le vamos moviendo, ¿sale? pero tu pregunta es, oye en la cartera que vamos a hacer del 100% que tengamos para invertir, ¿qué porcentaje estaría bien para cripto y qué para acciones estaría bien? yo te digo, creo que si nos basamos en 60% cripto y 40% para todo lo demás estamos muy bien porque te voy a decir algo, no vas a querer tener el 60% de tu dinero invertido en algo que no le da seguimiento día a día y que las acciones cierran el mercado vuelven a abrir, entonces creo que aquí lo vamos a tener más que bien así nos vamos a ir, mira, a ver 40 ah, esa de tocando fondo si me la sé confirmar a ver, nos vamos a ir ¿puedo hacer esto un poquito más grande? tocando fondo bueno, no sé 40% nos vamos a todo lo que es acciones índices commodities y bueno, otra M commodities ¿y qué más? hay recibos del depositario bueno recibos del depositario ya está el otro restante que es el 60% va a ser 100% cripto a ver también hace lógica porque es lo que más criptos tenemos ¿sí? que diga es porque lo que más cosas tenemos tenemos 28 criptos ¿sí? y tenemos solo 9 acciones 5 índices 3 FDs eso quiere decir que son 3 más 5 más 9 tenemos 17 bueno, 18 más el recibo 18 y 28 o sea, todavía le ganamos por 10 más entonces sí está perfecto ¿sale? de los cuales a ver yo creo que en las acciones sí vamos a estar adentras adentras vamos a estar adentras vamos a estar adentros todo el tiempo o sea, me refiero a que no va a haber de que ahorita vamos en una y luego nos salimos casi siempre porque las acciones se mueven igual vamos a andar al mismo tiempo entonces 18 entre 40 al revés 40 entre 18 aquí nos toca repartir el 2. ¿puedo mover esto? prueba la interfaz el 2.22% por trade no podemos pasarnos del 2.2% en acciones o sea, del 100% que tú vayas a destinar si tú vas a comprar Microsoft vas a comprar cualquier acción cualquier commodity cualquier cosa no te puedes pasar de ese porcentaje ¿sí? ahora, en cripto va a haber excepciones en cripto ya les digo si hacemos la matemática estamos hablando de que es 60 entre 28 2.14 pero a ver no nos vamos a poner digo, tienen esa opción se pueden meter de a 2.14 ¿cómo deshago esto? ¿se puede borrar? a deshacer aquí está ok lápiz mira 2.14% si es que alguien se quiere meter en absolutamente todas las criptos que hemos puesto entonces no se puede pasar de 2.14 por trade de hecho eso vamos a apuntarlo aquí mira a ver cripto como padres cripto compadres a ver es importante saber que llevamos un 40.60 40% acciones del 100% aquí vamos a poner del 100% del 100% del capital 40% destinado a acciones índices cfds y el recibo vaya y el recibo ¿cuál recibo? no mejor Alexa apágate que me estás distrayendo mucho mucho calimba por hoy 60% a cripto ahora aquí es importante recalcarle que necesitamos el 2.22% por trade 2.22% de la cartera por trade o acción vaya este es fijo o sea este si no lo vamos a mover pero por nada del mundo 2.22% porque la verdad es que tampoco vale la pena meterle más a una y menos a otra todo esto son buenas son acciones se mueven igual ganan lo mismo si en cripto es donde ahí si va a haber variaciones pero vamos a poner lo mismo sale 2.14% si es que quieren tener todo en caso de querer toda la cartera bueno todas las criptos no pasarse de 2.14% sin embargo otro paréntesis sin embargo habrá monedas con mayor porcentaje ahora monedas con mayor porcentaje y otras que duren menos tiempo con mayor porcentaje y la duración de cada una puede variar si vendemos con ganancias podemos abrir otro trade con mayor porcentaje ya está creo que queda claro no a ver si alguien quiere agarrar todas las criptomonedas tienen que poner un 2.14% y no se puede pasar de ahí que es poquito si pero si si alguien bueno lo que yo obviamente haría es por ejemplo a ver si yo quiero ponerle 10% a bitcoin pues obviamente ya me estoy fregando 2.4.6.8.10 me estoy fregando 5 criptos porque yo sé que no voy a entrar a las 10.15 criptomonedas al mismo tiempo sino que voy a entrar en algún determinado tiempo imagínate que ahorita mañana me da la entrada shiba ¿no? por decir entro en shiba perfecto y en 2 semanas pum me hace un 100% puta yo la vendo vendo mis shibas y entonces ya tengo más dinero y puedo meterle más porcentaje a otras criptos destinarle un poquito más a bitcoin o abrir otras monedas ya le puedo sumar un poquito más porque mi capital va creciendo ¿si? o sea podemos ir creciendo dando más porcentaje menos porcentaje conforme vayamos viendo el desempeño ahora bien el que decida que quiere comprar todas que porque no quiere estar pendiente acuérdate que es un 2.14 que puede estar dividido en 3 compras como en caso de bitcoin ethereum algunas otras criptos que están hechas en 3 o sea las que están promediadas acuérdense que es no meterle 2.14 de golpe 2.14 para bnb perfecto pero ¿cuántas hay? 2 compras entonces 1.7 en una y 1.7 en otra y ahí tienes tu 2.14 acuérdense eso si lo tengo que poner aquí acuérdense de las compras promediadas promediadas compras ya está ¿qué dice aquí? vamos a ver tenemos Jorge ah no ese ya ¿en qué plataforma operamos? porque en bing x nada o poco a ver en bing x en bing x puedes operar algunas algunos commodities cripto ahí y también puedes en bing x tienes índices tienes los 5 índices tienes a ver bueno obviamente tienes cripto ya está tienes estos índices ya está tienes estos commodities ya está lo único que te haría falta son las acciones ¿sí? esas no están en bing x déjame decirte ahorita en dónde está bueno operar las acciones Esteban tocando fondo la canción preferida de Ochoa ese güey como le encanta andar tocando la red de fondo el 100% que tengamos para invertir en cripto el 40% para bitcoin 10% para Ethereum otros 50% se dividen las otras monedas creo que es mucho el porcentaje de bitcoin a ver yo sé que bitcoin es la apuesta segura pero también queremos ganar dinero y vamos a calcular lo que tenemos aquí mira a ver si nosotros nos vamos con bitcoin a tirarle desde el máximo desde nuestro precio promedio supongamos que nos agarró todo hasta el máximo es un 320 agarramos por ejemplo Atom Atom desde aquí hasta el máximo es un 640 y otra al azar Rose desde esa parte hasta el máximo es un 1600 o sea tampoco me voy a privar yo todo mi capital con bitcoin cuando sé que los proyectos que ya agarré son buenos por eso hicimos como el vaya por eso los se me olvidó la palabra pero por eso los escogimos la semana pasada o sea no son basura todos son buenos y el chiste es sacarle provecho creo que 40 es mucho honestamente pero al final de cuentas en bitcoin tenemos que tener más de un 10% 10 15% si tú quieres o sea puede ser ahora sí definido en bitcoin esto va a ser de ley bitcoin podemos tener entre el 15 y el 20% ¿sale? esto nadie me lo va a negar y nadie me va a decir oye que no entre 15 y 20 si alguien quiere más digo a final de cuentas esto es como yo lo voy a trabajar pero si tú le quieres poner el 40 ponle el 40 con ethereum mira por ejemplo puede ser que pongámosle si es 15 o bueno mira aquí podemos hacerle dos sopas o agarramos 15 y 15 y es un 30% de todo el capital y tenemos 60 para jugar o agarramos 20 y 20 no que día que día que día 15 y 15 30 y 70 para jugar o 60 que día 40 para ethereum y bitcoin y 60 para jugar yo creo que nos vamos a ir por el 20% 20% bitcoin 20% ethereum si porque es es lo único por lo cual vale la pena arriesgarse 20% btc y ethereum sin excepciones potter o sea te digo está bien lo del 40% el problema es que se me hace mucho se me hace mucho porcentaje o sea darle el 40 bitcoin 10 ethereum mejor los ponemos iguales a los dos que sabemos que son las dos monedas que pase lo que pase no van a desaparecer si y ya mejor arriesgamos porcentajes pequeños en proyectos que igual ya nos volvieron a subir o explotaron y ahí está creo que así se encuentra un poquito más el balance porque entonces te estás recargando en bitcoin y eso deja de ser casi un portafolio o sea si bitcoin se va para el carajo entonces pues casi el 40% de tu dinero se va también al carajo me explico hay que amortizar todo eso pero y queda básicamente el 80% 20% en bitcoin y en ethereum bueno a ver lo tengo que lo tengo que poner así porque parece que dice 20% en bitcoin y ethereum pero 20% bitcoin y 20% ethereum sin excepciones 60% para las demás criptos ok ya está dice hola máquina luego pasa el texto que escribiste creo que la lista de todos los activos ya las pasaste no si de hecho si te vuelves a meter mira a ver enlace copiado si te vuelves a meter a la lista que les compartí en telegram ya te tiene que aparecer esto o sea como ya se las compartí y ustedes tienen esta lista que yo soy el el propietario todo lo que yo le di te va a aparecer hasta si yo quito criptos les va a aparecer si yo agrego criptos les va a aparecer y ya no tienen que estar tan pendiente lo que no sé si les aparece y ya ustedes me confirman son estas zonas ya después ustedes me confirmarán o si alguien se puede meter ahorita y revisar se mete al grupo de telegram le da click y ve si si le aparece en estas zonas aquí a ver voy a ponerle guardar ah si ya le di guardar entonces no si ya ya estaba guardado yo no manches si alguien le va a guardar y les aparece todo esto perfecto entonces significa que ya no le tienen que picar absolutamente nada ya les hice toda la chamba pero bueno igual les paso esto por escrito mira a ver copiar a ver se los pego aquí en el chat y después se los paso al grupo de telegram no se los paso en el grupo de telegram es que yo tengo toda la semana pasada solo 18 criptos y no se cual me falta ah caray 18 criptos no pues si si te hacen falta 10 no te te hacen falta 10 eh pues habrá que revisar eso pero bueno entonces queda algo así del 100% que tenemos para invertir sale 40% está destinado a acciones ya está eso quiere decir que si tenemos mil dólares a ver ahora como muevo esto limpiar página confirmar si tenemos mil dólares por un ejemplo sencillo 400 dólares se van para las acciones y etc 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 los 600 dólares restantes se van a cripto de lo cual recordemos que esos 600 son nuestros 100% quiere decir que 600 por 20 entre 100 son 120 dólares 120 dólares a bitcoin digo esto con una cartera de mil dólares ¿verdad? 120 a ethereum que esto suma el bueno no más no porque parece eh puto madre ¿cómo le cambio aquí a esto? deshacer ah mira hay borrador no sabía que había borrador perfecto ok esto es igual al 20% juntos suman un 40 entonces nos queda el 60% de los 120 que está fácil 120 más bien 600 menos 600 nos quedan a cabrón 600 menos 240 son 360 dólares para invertir en las demás si esto fuera con mil ¿verdad? 360 que obviamente si tú divides 360 entre ¿cómo se dice? entre 26 pues te da de a 13 dólares y obviamente no vamos a hacer eso o sea es una barbaridad por lo tanto habrá momentos en los que a ver de los 360 dólares que este termina siendo nuestro nuevo 100% porque estos no los vamos a tocar o sea este porcentaje esos 240 dólares ya no se tocan esos se quedan ahí tranquilitos bueno tomando en cuenta que esos 240 tienen que estar divididos ¿en cuánto? divididos en en este caso 1, 2, 3 240 entre 3 tomando en cuenta que sea de mil dólares ¿sí? entre 3 y una compra la haces aquí otra compra la haces aquí y otra compra la haces aquí y ya está porque si meten los 240 ahí donde está o aquí donde está pues te pierdes toda la oportunidad de promediar ¿sí? esa es la parte tediosa del portafolio que a veces nadie les dice que a veces uno dice ah este es tu porcentaje y tú pones y tu puta ya no tengo para promediar y siempre hay que tener liquidez ¿sale? aquí estábamos entonces por ejemplo a ver si vemos que el próximo mes tienen patrón 5 o 4 y decidimos entrar en link decidimos entrar en BNB y decidimos entrar en mira ¿no se puede mover esto o qué? creo que no bueno decidimos entrar como les decía en link en BNB y en no sé en OP ¿sale? pues tenemos tres monedas a las cuales podemos destinar de ese 100% ¿sí? y esperar a que pues nos den una entrada por ejemplo aquí darle un 30% aquí otro 30% y aquí otro 30% en total tenemos un 90% y nos queda todavía un 10% para jugar de liquidez ¿qué vamos a hacer? esperar a que cualquiera de esas tres explote ¿sí? si de ese 30% le ganamos un 20% tendríamos un 50% vendemos link y ahora tenemos un 20% extra por lo tanto podemos ahora agregar dos criptomonedas más no sé si me estoy dando a entender pero así es como tiene que ser la mecánica porque si divides todo entre todas las monedas te va a tocar una nada y pues tampoco se va a ganar mucho lo que hay que hacer es entrar de poquito en poquito con los diferentes proyectos vas ganando cierras y vas buscando otro y vas buscando otro o sea al final le cuentas el portafolio te da las criptos que tienes que estar checando y que tienes que estar operando hay muchas que no vas a operar y muchas que vas a estar operando para abrir otra tienes que cerrar una oye tienes tres criptos y me está dando patrón AVE quiero entrar en AVE pues Rey tienes que cerrar LINK BNB OP ¿cuál quieres cerrar? es que uy no sé no quiero cerrar ninguna entonces no vas a abrir AVE todavía no sabes qué creo que voy a cerrar BNB ya tengo un 7% arriba cierra BNB y entonces te metes a AVE y sirve que aprovechas y le metes el porcentaje extra que acabas de ganar así tiene que ser porque si te metes en todo va a ser un lío va a ser un desastre ¿sí? espero que eso esté quedando muy muy claro consulta compré ADA y tengo 35% de profit va a pegar retroceso así tomo la decisión de vender y comprar más abajo o lo dejo correr a largo plazo obviamente es decisión mía las acciones ¿dónde las compramos? mira aquí te digo lo de las acciones pero lo de ADA pues lo tengo aquí en corto a ver ADA aquí está vas 35% arriba no sé si vas apalancado o no vas apalancado bueno hazte cuenta que es hazte cuenta que compraste en punto 27 tu pregunta es ¿va a pegar retroceso? pues depende en qué temporalidad creo que aquí te alcanza a hacer una divergencia ahora es un retroceso chiquito o sea lo mucho retrocede a punto 35 y sigue subiendo mira ante ese tipo de cosas que dices así tomo la decisión de vender y comprar más abajo o lo dejo correr a largo plazo si ya lo tenías contemplado correr a largo plazo no le busques hacer trading así porque queriendo agarrar 5 centavitos más para tener 10 hadas más vas a terminar teniendo 100 hadas menos que en un movimiento se te va a ir y vas a querer agarrarlo otra vez no más bien lo que puedes hacer es si ya llevas un 35% arriba pues vendes un 15% de la ganancia en ADA obviamente mantiene mantiene los cardanos que has comprado y ese 15% pues busca de recomprar más abajo pero con lo que ya ganaste no con tu capital que ya hiciste aquí de haul no sé si me voy a entender solo hay que asegurar y no perder ya vas ganando no pierdas arriesga lo que ya ganaste lo que ya no te va a costar volver a recuperar de cero si si compraste en spot perfecto es lo que yo hago cuando yo voy en ganancias y creo que va a retroceder no vendo mi capital vendo las ganancias y con esas ganancias recompro más abajo si y si se fue para arriba pues yo sigo con mi capital inicial tendré un poquito menos de monedas pero por lo menos también aseguré ganancias si y espero un retroceso y con esas ganancias me vuelvo a meter y ya ahí le sigo jugando entonces eso yo hago en lugar de vender todo ya me ha pasado vendo todo sube y digo puta madre me espero a que baje no baja vuelvo a comprar ahí ahora si cae de verdad y entonces ya quiero vender y termino perdiéndole más si pero eso estaría bueno ahora bien en cuanto a acciones depende mucho el país eso de las acciones por ejemplo tendría a ver les tengo que hacer es que mira este es uno bueno IG broker mira IG punto com así IG punto com si aquí operas índices acciones forex hasta criptos pero obviamente aquí no vamos a operar criptos commodities y todo lo demás este a mi me gusta aquí yo termino operando gran cosa pero te digo tiene que ver mucho con FXCM mira apúntenlos FXCM sale este es uno Admiral Markets es otro es otro IG broker y el último Swiss quote ahora sí que aquí ustedes pueden ver con el que se sientan más cómodos yo utilizo todos y ya está pero es que también tiene que ver mucho con el país donde estén hay países que está bloqueado uno no está bloqueado el otro entonces ya le doy 3-4 opciones FXCM Admirals Markets IG broker y Swiss quote aquí se las escribo en el chat mira Swiss quote Swiss quote la segunda es IG broker IG broker la tercera Admiral Markets y por último FXCM y el monito estornudando que son dabs pero pues a ver perfecto en eso son donde podemos nosotros operar las acciones commodities como más les gusten ya les digo en BingX aprovechen que registrándose aquí en esta liga les dan un 50% de descuento con este código de referencia mío para que no tenga cuenta y aquí tú puedes operar la más de la mitad de lo que tenemos en el portafolio operas cripto obviamente operas los índices que tenemos operas los commodities que tenemos y y ya está cripto índices y commodities lo único que no hay aquí son acciones de ahí en más todo está perfecto me pasó con CEMEX algo similar a lo que comentabas bro compré en 8 pesos vendí en 9.57 se supone que iba a bajar fuerte y subió hasta 10 ahora no sé qué hacer para volver a entrar es que veo lo que les digo te voy a decir lo que a mí me dijo un maestro también un profe de trading con todo el respeto del mundo no te lo tomes personal porque así así me lo enseñó y así lo entendí y solo así aprendí cuando yo le decía es que se supone que esto debería de pasar es que yo pensaba que debería de caer o pensé que debería subir me decía pues no pienses pendejo no pienses solo actúa y no pienses o sea actúa con lo que ves no supongas no pienses no esperes que va a pasar solo haz lo que ves tú ves que está cayendo o que una gráfica tiene esto lo haces pero no supongas no pienses ¿sí? listo era con respeto pero así tenía que ser pero me daba mucha risa que decía pues no pienses pendejo no supongas imbécil y yo ok ya está pues mira si vendiste 9.57 y está en 10 tampoco es mucho ¿eh? si vendiste todo pues espérate digo peor te saldría comprar en 10 y que ahora sí baje ya quédate fuera total ya ganaste o sea estás ganando y ya ganaste acuérdate de eso lo que te está pasando es que sientes la avaricia de que no estás ganando más ¿sí? así que fuera de eso no te no te me agobies ¿sale? si ves que retrocede por debajo de 9.57 te vuelves a meter si no ni te metas hombre de 8 a 9.57 ya ganaste acuérdate de eso ya ganaste normalmente la gente compra en en 10 y venden 7 tú siéntete afortunado yo quería me espero a los 9.57 otra vez o si es que voy a futuros apalancado pues me espero agarrar otro tramo al cista total a mí no me importa el precio lo que me importa es que si voy en long suba y si voy en short caiga no importa si es bitcoin un short de 100.000 a 90.000 o de 21.000 a 16.000 lo que yo quiero es que caiga y lo mismo no importa si agarro ethereum en 11.000 y lo vendo en 13.000 a que si lo shorteo en 600 a 300 yo quiero que suba y que caiga cuando me meten en esas posiciones ¿qué es PLTR? es Palantir Technologies Palantir Technologies es la empresa a ver déjame ver si no es la del ah no eso es Intuitive Surgical ya Palantir Technologies es básicamente la de Big Data todo lo que tiene que ver con los nuevos procesadores que están trabajando en inteligencia artificial ¿sí? entonces pues sí oigan no olviden dejar un tremendo like para darle aquí a por todas felices de la vida uy hombre que este streaming nos pasamos bastantito pero bueno lo voy a recortar porque fueron como 30 minutos de análisis al final creo que fue una hora exacta de puro portafolio ¿sale? lo voy a dejar aquí creo que ha quedado bastante claro no sé si hay alguna duda pregunta queja o sugerencia al respecto respecto a porcentajes lo que deberíamos de tener ya tenemos las entradas ya sabemos cómo es la distribución como tal técnicamente ya tenemos todo esto lo voy a copiar perfecto y lo vamos a pegar allí en en el grupo listo y conforme vayamos entrando aquí se nos va a ir desglosando la tablita con ganancias con pérdidas con todo eso ¿sí? y para el que no y para el que quiera solo aprender acuérdense que aquí tienes el trading view le pones el paper trading y en el paper trading puedes poner la cuenta si tú quieres de 10 mil dólares mil cien mil y abrir este portafolio y si te sale bien pues por lo menos ya vas aprendiendo que eso también te sirve porque aquí puedes abrir cerrar posiciones stop loss take profit con lo que ya tenemos aquí si no quieres arriesgar dinero pon el paper trading y ponte a operar con nosotros de esta forma ¿sale? para que no te pidas nada y sigas aprendiendo como todo les recuerdo de nuestras redes sociales que tenemos aquí a ver dice Edu si tengo una duda pues échasela compadre que ya se hambre y tenemos que desayunar a ver esto es siempre en spot ¿verdad? obvio claro si, si, si o sea estas cosas habrá algunos que podemos decir podemos abrir apalancado pero tiene que ser cripto o sea bueno de hecho las acciones y commodities no se operan tanto en spot sino vas como apalancado entre comillas pero lo puedes hacer como tú quieras o sea al final de cuentas en spot sería lo más prudente para irle ganando con el tiempo todo y no pierdas porque si tú te vas en futuros apalancado a 20x 30x retrocede un poquitito y te liquidan y entonces pierdes el dinero y en spot acuérdate que no pierdes dinero en spot se deprecia tu activo pero no lo pierdes ¿sí? en futuro si lo llegas a perder entonces cada quien tendrá que tomar la decisión de si se lo avienta en mira ya va subiendo de si se lo avienta en futuro si se lo avienta en spot recomendación es que lo hagan siempre en spot de hecho déjame ponerlo ahí no vaya a ser que se maloquen de preferencia operar en spot futuros bajo su propio riesgo bajo su propio riesgo ya está ok obviamente las de futuros las vamos a operar nosotros en el día a día que es cuando metemos analizamos un lunes martes miércoles jueves aquí metemos long short entonces yo creo que podemos darle a los análisis los futuros y al portafolio spot para estar más tranquilos ¿sale? entre tal de logo me lo miro todo entero pero si me perdí algo que ya dijiste pues es que la verdad no me acuerdo en qué parte entraste pero pues ahí lo ves por si tienes alguna duda de algo ¿sale? de igual forma les repito aquí están nuestras redes sociales para que se hagan una cuenta en BingX si no tienen ahí pueden operar tres de las cuatro categorías que tenemos Binance también el pues el 40% de descuento grupo de telegram ahí damos actualización youtube spotify criptotalleres todo lo que tenemos aquí a la orden nuestro instagram de negocios nuestro instagram personal un montón de revistas y talleres ah recuerden que esto va a estar aquí hay un apartado que dice bueno en el canal dice portafolio criptoski ahí voy a subir todos los videos ya recortados del portafolio para que vayan dándole el seguimiento si se perdieron alguno aquí están algunos talleres les voy a hacer ahorita el tutorial de la estrategia que diga los indicadores del scalping y pues más nada ¿sale? podría parecer obvio pero nada es obvio mejor aclararlo totalmente gracias a los que información de mucho valor estoy aprendiendo que bueno mi querido Humberto esa es la idea tres super dabs como siempre debe ser hombre les deseo un excelente fin de semana diviértanse mucho si tienen historias macabras me las cuentan que a mi siempre me gusta entender esos chismes y pues nada les deseo un excelente fin que se la pasen a todo dar vayan aprendiendo vayan perfeccionando vean cuanto quieren poner un portafolio que arrancamos en febrero ahora si de lleno y pues nada como siempre les digo esto es Cesaroski y les mando un cripto abrazo cuídense mucho y nos vemos pronto no 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 no